¿Qué tal amiguitos? Espero que se le estén pasando muy bien. Y para que tu día sea más grandioso, vamos a escuchar lo que nuestro amiguito Jesús nos quiere compartir. Así que no te despegues de tu pantalla, porque está a punto de iniciar la diversión. ¡Comenzamos! San Pablo Quix presenta Mi Dominguito Diosito nos dice Hay muchas personas que aspiran riquezas, y en ocasiones son tantas sustancias de poder, que hacen lo imposible por conseguirlo. Nosotros debemos aprender a poner en práctica las palabras de nuestro amigo Jesús. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Es decir, poner en primer lugar el servicio, así como hizo nuestro amigo Jesús, que no vino a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida por la redención de todos nosotros. Por eso, el propósito de esta semana, será ayudar en sus labores a nuestra mamá. Recogiendo la basura, limpiando nuestro cuarto, yendo por los mandados, y así pondremos en práctica nuestro servicio. Despertando la creatividad Nuestro amigo Juan, decidió irse de campamento. Al llegar a cierto punto del camino, encontró varios senderos que lo llevaban al lugar donde acamparía. Nuestra labor será ayudarle a Juan, a elegir el camino correcto para poder llegar a su destino. ¿Estás listo para ayudarle? ¡Corre tiempo! ¿Ya encontraste el camino? ¡Yo sí! Veamos si es el mismo que tú elegiste. Señor, ya no aguanto más y la lluvia cesó. ¡Muy bien! No fue una tarea fácil, pero lo lograste. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero en el próximo seguiré compartiendo contigo la palabra de nuestro papá Diosito. Recuerda amiguito, Diosito es tu mejor amigo y te quiere ver sonreír. ¡Hasta la próxima!